NADA, SI EL PERNAMENTO SEA, HACER MI TRABAJO, CREO QUE SE HACER DE JUGAR BIZBOL, Y COMO TE DIGO, YO JUGANDO PELOTA JUGO 100% Y CON Cienfuegos tengo que jugar al 120%, ya que fue una provincia que me dio la posibilidad de ser quien soy, pero en estos momentos estoy jugando con el jugador de Matanza, entonces mi equipo por ahora entiende, entonces nada, siempre voy al máximo contra Cienfuegos, contra cualquier equipo, pero con Cienfuegos más todavía. Estaba decidido, salió, pero también estaba decidido a pegar una buena conexión, ya que estaba concentrado todo el mundo en la juego de pelotas, un piche que como todo el mundo conocía, entonces me tiró el lanzamiento que estaba esperando y le pude conectar la ola. Sí, creo que la participación en la liga venezolana me va a ayudar mucho, ya que es una liga que está por encima de la liga cubana, y por lo demás yo siempre estoy dispuesto para hacer mi trabajo, yo digo que el lanzador está listo para cualquier rol. Se habló conmigo si hacía falta pichar aluminio o cine, siempre listo y ya estoy listo para ahora enfocarse para el próximo partido. Cienfuegos